Ayer se llevaron a cabo los American Music Awards en su edición número 48 con un gran desfile de estrellas caminando por la alfombra roja del Microsoft Theater de Downtown LA. Bruno Mars fue el gran ganador de la noche llevándose 7 premios de las 9 nominaciones que tenía, incluyendo Artista del Año y Video del Año. Pero también fue el gran ausente, pues su gira le impidió presentarse. Otra ganadora ausente fue nuestra Shakira, quien se llevó Artista Latino Favorito. Los homenajes no faltaron en la gala, Diana Ross fue distinguida con el premio Lifetime Achievement. Y Cristina Aguilera recordó a Whitney Houston por ser el 25 aniversario de The Bodyguard. La mejor parte de la noche para los latinos fue sin duda cuando de las 4 nominaciones que tenía Despacito, Luis Fonsi se llevó 2. Luis Fonsi y Daddy Yankee. Luis Despacito. 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 Justin Bieber. This award for collaboration of the year, I have to thank a lot of people who were involved with Despacito. First Daddy Yankee and next Justin Bieber for the remix. It's been an amazing ride. Thank you guys so much for this award. Thank you, AMAs. And this award goes out to my beautiful island of Puerto Rico. I love you guys. Y también como canción favorita de pop rap. ¡Felicidades! De aliviarme, yo sé que me voy a aliviar, estoy en las manos de Dios, pero sí me siento hoy y ayer me siento mucho mejor. Los días pasados sí me sentía de caída, con dolor. Y los días pasados sí me sentía muy bien.